es como que voy a riar de mi boca es como que la calma se ríe la gordura de la Casey es como que la calma se ríe de mi color es como que yo me río de la pelona de la roca vaya está chido de verdad pero allá viene tal vez sube de acá reglas y requisitos la quebrada va a ser con la frente pueden usar las manos tienen la ventaja de usar las manos o sea que si ya con la frente no pueden usen las manos con todo con la frente si pegan con la nariz ya saben lo que les va a pasar con la frente vaya 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 entonces ya cuando esté partida usen las manos escuche va a valer usar las manos cuando ya esté partida por la mitad así como estaba haciendo no cuando tengan el guacalito cuando estén en el guacalito pero sin botar el juguito todo tiene que ir para adentro si vomitan va a ser porque vomitaron pero que ya no les cabe pero no se vale pero no se vale meterse el dedo para vomitar solo si sale natural el vómito la sandilla la cáscara tiene que estar no no tanto así como la delipe porque acuérdense que va a ser con los dedos con los dedos va a ser y a que le dice usted la catalella que le diste a la catalella pero si no que insistimos yo tengo 10 minutos y no podemos a una no así no ay si yo veo que ninguna pudo como a los 20 minutos que una piedra de río no 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 se va a valer el codo pero por ahorita no si una pudo si la norma puede porque la norma ya lo ha hecho antes si la norma puede es porque todos van a poder y aunque está enferma de la cabeza ajá y esto que la norma no es normal digo no está viendo la cabeza si la que no es normal la catalella es así la va a romper le aseguro que ha dicho la pasa se va a hacer un kamehameha de verdad catalella oye lo que dijo el chele que ahí se te va a componer la cabeza a cabeza acabarse la primero van a ver muchos premios a ver verdad va que tenemos para el resto va vaya ven que tenemos para el premio anda a ver porfa anda a ver un premio un día 100 por lo menos vaya vamos a de los que dejan los suscriptores vaya van a ver escuchen como los suscriptores dejan premio verdad y Choco tiene la lista ya pero no anda el teléfono pero uno que haya de 100 va a ser 50 para la mujer que gane y 50 para el hombre que gane quien 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 ah vaya ahí está entonces ve aaron pero como va a ser aquí si primero va primero 5 y después 5 ah es cierto 25 para cada grupo 25 por grupo tengo razón sí, 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 tienes razón hasta hoy Miguelito a acumular más ¿cómo, cómo? ¿cómo, cómo? aquí se la norma ganó la campana la norma le daba otro le daba acumulando más la norma la de pasada la que no es la comida le daba así la de pasada 5 horas también vio para la campeona ¿sabes por qué? porque desperdicia mucho hay que poner calor tiene desperdicia ahorita vaya listo chicas ok mira ve hay una etapa terna vos te moveba pero agachado 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 así como está paterna es que pasa chismada es normal chugare que ahí está paz estoy nerviosa ok en su marcas pero antes que nada le vamos a preguntar ¿están listas chicas? sí no la escucho ¿están listas chicas? sí ¿están listas chicas? sí no la escucho no hagas trampa te estoy viendo no hagas trampa no hagas trampa si ya está media estoy guachando la estoy guachando ok a la cuenta de 3 1 2 3 ay Wendy así como la norma miren a la norma ve como la norma no metan los dedos no diga yo que vaya a meter dedos así como la norma vamos Wendy 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 si quieren que le hagan un hombre se quiere rodar hey yo ayudo yo le ayudo a paterna dale dale Juan dale dale Juan ok a la cuenta de 3 codos 1 2 3 codos los lentes los lentes ahora si metan ya 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 ahora meten los dedos para abrirlo así ya así vaya dejen el guacalito abrala así que quede el guacalito que quede el guacalito que quede el guacalito Wendy que quede el guacalito con el cuchillo que va a cañar de vos eso es el guacalito y si no así entera meter la mano nomás a carla guacalito bacalito bien 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 y puede usar los dedos wendy así ve así como que es coco y ya está vomitando o gran drama que hace darle traga hija se tiene que tragar el juguito de ese que están acumulando abajo no vean dicho no no es que no lo es que no se caiga mamá no si puedes mirar cuando tenga el juguito así mira así ve como que una taza miren así cabalito que no se vea que cae si ahorita no se preocupa por botar semillas no se preocupen si mastican semillas ni nada va con todo y semillas lo que sí les sugiero es que se me vayan a caer en la puerta porque no te vení no dejen nada en la meta repite la palabra pey es lo mismo traguen traguen fondo 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 recuerdo que hay 25 dólares de premio no es por gusto y no bote ese juguito mamá es trampa que caiga adentro la cativa va levantándose que está haciendo angie hija ni siquiera para un reto de sandía servir hasta para eso hace drama y ya se trata de que le metan que no te quepa mi tele mamá así como la wendy de ldl para adentro que caiga adentro la guita que caiga adentro la guita que si no tómese como que es una taza mamá tómase como que una taza ahorita el agüita el juguito que no caiga nada lleva ventaja a la cat y les anuncio lleva ventaja a la cat y lo está haciendo bien lo está haciendo bien no le importe semilla ay hey está perdiendo tiempo mamá con los deditos con las uñas sámpresela vale catherine dale dale tome agüita mamá tome agüita trague el sexo que tiene en la boca si está en su casa si recuerden que hay un premio de 25 dólares ay angie metele mamá es que es sandía angie metele con todo y semilla ya está sacando la semilla no le hacen nada adentro masticar hija es agua dale dale métale angie metele hija la norma va con todo la norma le está zampando los deditos la que ya está está limpiando todo vamos a ver enseñar así sí 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 que enseñar suya norma como la tiene el otro el otro el otro a pc gana la cate y la angie se gana el último lugar la más arruinada la que ni quiera para comer sandía el otro hombre son son malva todavía tenía ahí todavía lo tenía en la boca ahorita cuando bueno la amiga